Hola, ¿qué tal? El dolor es la forma en que el cuerpo avisa de que algo no va bien. Nos mantiene a salvo, por ejemplo, retirando la mano de algo que quema. También puede deberse a una lesión, a una intervención quirúrgica o a un problema de salud como el cáncer, la artrosis, la lumbalgia, las cefaleas o la fibromialgia. En estos casos es posible que el dolor nos vuelva irritables, ansiosos o nos deprima. Cada persona siente el dolor de una forma diferente. Es completamente subjetivo. El dolor puede ser palpitante, ardiente, agudo o sordo, es decir, una molestia constante. Puede estar localizado en una parte del cuerpo, como en el caso de una jaquica o una úlcera de estómago, o afectar a todo el cuerpo, como cuando duelen los músculos por hacer ejercicio intenso o por la gripe. Algunas veces se trata más bien de molestias que se pueden ignorar hasta que desaparezcan. Pero otros dolores pueden ser tan intensos que resultan incapacitantes si no se tratan. El dolor puede durar poco o mucho tiempo. Puede ser intermitente o constante. El que comienza rápidamente y dura poco se llama dolor agudo. Es el propio de una lesión, una migraña, el parto o el que se experimenta tras una operación. El dolor que se prolonga durante meses o años se denomina crónico. Puede deberse a una lesión que no se cura o a un problema de salud como lumbalgia, dolores de cabeza recurrentes o afecciones nerviosas llamadas neuropatías. El dolor puede afectar a el aparato locomotor, es decir, los músculos, huesos, articulaciones, ligamentos y tendones. Este dolor puede causarlo una lesión o una distensión muscular, pero también la artrosis, la artritis reumatoide o la fibromialgia. El sistema nervioso. Este dolor se debe a la presión ejercida sobre los nervios o a los daños causados en ellos por una lesión o un problema de salud. La diabetes, el herpes zóster y la ciática son ejemplos de dolencias que provocan dolor nervioso. Los órganos. El dolor en estos se debe a lesiones, infecciones u otros problemas de salud como el cáncer, la enfermedad inflamatoria intestinal, el síndrome del intestino irritable, el dolor pélvico o las úlceras estomacales. Se puede tener más de un tipo de dolor al mismo tiempo. Por ejemplo, el cáncer puede afectar a los huesos y a los órganos. Controlar el dolor puede ayudar a estar activo, dormir, sobrellevar mejor el tratamiento de un problema de salud, disfrutar de la familia y los amigos, comer con gusto y curarse más rápido tras una lesión o intervención quirúrgica. El dolor prolongado que no se controla puede volver muy triste la vida. Es posible que no se pueda trabajar o disfrutar de las aficiones. La actividad física puede ser demasiado dolorosa o agotadora. Es posible que cueste dormir por la noche, lo que produce cansancio y mal humor, lo cual a su vez dificulta las relaciones con la familia y los amigos. Puede uno sentirse deprimido y ansioso, así como cambiar su forma de percibir las cosas. Como vemos, hay buenas razones para controlar el dolor. Veamos ahora cómo. Hay muchos tratamientos diferentes para aliviar el dolor que suelen depender de la duración y la intensidad del mismo. A menudo, lo mejor es una combinación de tratamientos. Es necesario colaborar con el médico para encontrar formas de mitigar el dolor, de modo que pueda uno sentirse mejor y hacer más cosas. Pero es posible que no desaparezca del todo. Cuando dura mucho tiempo, el tratamiento puede ir variando. Cuando pensamos en dolor, solemos pensar en fármacos para tratarlo. Pero hay muchos tratamientos no medicinales que pueden ser igual de útiles y se pueden combinar. Entre ellos están tratamientos físicos, incluyen la actividad física, los masajes, la acupuntura, así como el calor y el frío. Tratamientos conductuales, incluyen la terapia cognitivo-conductual, la terapia de aceptación y compromiso y la reducción del estrés basada en la atención plena. Tratamientos cuerpo-mente, incluyen la bio-retroalimentación, los ejercicios de relajación, la hipnosis y el yoga. Se pueden utilizar varios tipos de medicamentos para tratar el dolor. La mayoría de ellos pueden tratar más de un tipo. Por eso, es posible que haya que probar más de un preparado para ver cuál funciona mejor. Es cuestión de colaborar con el médico para encontrar el tipo y la dosis de pastillas más adecuadas o si hay que tomar más de un tipo de fármaco al mismo tiempo. Los medicamentos pueden ser los de venta libre, por ejemplo, paracetamol y antiinflamatorios no esteroideos. Los anticonvulsivos, esto incluye gabapentina y topiramato. Ciertos antidepresivos, por ejemplo, duloxetina, benlafaxina y amitriptilina. Los opiáceos, incluyen el paracetamol con hidrocodona y la morfina. Otras opciones pueden ser medicamentos que se aplican sobre la piel. Pueden utilizarse diversas cremas, geles, aerosoles y parches. Inyecciones. Pueden pincharse medicamentos en la columna vertebral cerca de los nervios que afectan a la zona dolorida o en la articulación o articulaciones que duelan. El dolor puede empeorar lentamente, por lo que puede ser difícil saber si es más intenso, sobre todo si hace tiempo que se padece. Pero hay algunas señales, como un dolor nuevo, diferente o en una zona nueva. El tratamiento ya no funciona como antes o no lo hace en absoluto. El efecto del medicamento desaparece demasiado pronto entre dosis. El dolor interfiere en las actividades cotidianas, como comer o dormir. A algunas personas les puede resultar útil llevar un diario o una escala de dolor para explicar al médico cómo se siente. Todos los medicamentos tienen efectos secundarios. Varían en función del medicamento que se tome. Muchos de ellos pueden controlarse para poder seguir tomándolos. Los efectos secundarios de los calmantes de venta libre pueden ser Náuseas o malestar estomacal, erupción cutánea, ardor de estómago, daños hepáticos con dosis altas y problemas estomacales o renales con el uso prolongado. Los efectos secundarios de los analgésicos con receta pueden incluir mareos, somnolencia o fatiga, náuseas o vómitos, estreñimiento, problemas para dormir y pérdida del deseo sexual. Es cuestión de hablar con el facultativo para que pueda cambiar la dosis o el tipo de medicamento. La mejor forma de controlar el dolor es seguir un plan y dar tiempo para que funcione. Se trata de poder funcionar y hacer las cosas necesarias aunque se siga sintiendo algo de dolor. Algunos tratamientos pueden tardar unos días o semanas en proporcionar alivio. De esto se puede hablar con el doctor. Pero para aprovechar al máximo los calmantes conviene tomarlos a su hora. No saltarse ninguna dosis ni esperar hasta que uno crea que la necesita. Prepararse para el dolor irruptivo, el que surge durante una actividad extra o incluso sin motivo aparente a pesar de que la medicación funcione la mayor parte del tiempo. Para estos casos el médico puede prescribir fármacos de acción rápida. Solo uno puede saber cuánto dolor tiene y si mejora o empeora. Hay que hablar con el facultativo cada vez que se sienta un dolor nuevo, que empeore o que el tratamiento demuestre ser insuficiente. Algunas personas pueden pensar que son débiles si hablan con su médico sobre su dolor. O les preocupa molestarlo. Nada de eso. Uno no es débil ni molesta al médico que está ahí precisamente para ayudar. Pero para conseguirlo necesitas saber lo mejor posible cómo se siente uno. Hay que hablar con él si el dolor empeora o está fuera de control. Si tiene dolor o ardor de estómago, estreñimiento pertinaz o que reaparece. No se mejora como cabía esperar. No se puede dormir por el dolor. Se siente uno muy preocupado, ansioso o triste por esta causa. El analgésico no funciona o se tienen problemas para tomarlo. Puede que haya que apoyarse en familiares y amigos si se está superando una lesión o una operación o si se vive con dolor gran parte del tiempo. A veces puede resultar difícil pedir ayuda, pero no hay que temer. Otras personas pueden asistirnos. Hasta puede que estén deseando hacerlo. Además de pedir auxilio a familiares y amigos, se puede buscar el apoyo de un consejero profesional que ayude a afrontar el dolor, el estrés y las cosas que le pasan a uno en la vida. El asesoramiento puede ayudar a comprender y afrontar la enfermedad. Un médico de confianza con el que uno se sienta cómodo. Hay que ser abierto y sincero sobre los temores y preocupaciones. De este modo será más eficaz orientando hacia soluciones. Un grupo religioso espiritual. Pueden ayudar a conocer gente y a participar en la comunidad. Hasta pueden facilitar asesoramiento o acceso a servicios de apoyo social. Un grupo social. Se trata de conocer gente nueva y participar en actividades gratificantes. Un grupo de apoyo comunitario. En él se puede hablar con otras personas que han tenido los mismos problemas que uno. Lo que supone una forma de animarse mutuamente y aprender formas de afrontar la situación de cada cual. Nada más por hoy. Espero que hayas encontrado útil esta información y que logres tomar ese dolor. Muchas gracias.